Hola amigos de Youtube, les presento Chucky Beita. Chucky Beita ha recibido una falta por derechos de autor. Lamentablemente su video se ha eliminado porque no tenía permiso con que grabar. Para evitar todo tipo de derechos de autor, a veces no le aceptaron. La impugnación para que pueda ser validado y así podía disfrutar la serie. Pero sin embargo, lo que ha subido fue Cosmic War, segunda temporada. Ha sido eliminado por CCTV de China, que ha hecho sufrir su canal. Importante, este canal nunca se monetizará con la falta recibida con el propietario de los derechos de autor. Así verá los detalles para más información. Sé que cometer los errores con el propietario es posible. Que Youtube elimina contenido que no debe estar disponible para nadie cuando se trata de un error. Y es posible que le infrinja los derechos de autor. Y posiblemente eso le llevaría a la cancelación de su cuenta como de aviso importante. Cuando se trata de una monetización indebida de anuncios. O se trata de que, hey, este video es gratis. No, no es gratis. Es posible que tienes que pagar por los derechos de autor para que el video sea publicado. Sin embargo, Shukai Beta subió hasta como 52 videos. Pero sin embargo, le estaría agregándole como también la segunda falta. O incluso se va a inhabilitar sus cuentas. Las cuentas que están asociadas a Youtube. Y es posible que no puedas grabar tantos videos. Así tener mucho cuidado, Youtubers, a la hora de publicar contenido que no les pertenece. ¿Ya? O sea, que sea la última vez Shukai Beta en subir contenido con derechos de autor. E incluso en parte de la televisión nacional. Porque esos videos no tienen cultura libre. Por lo tanto, tendrán que reemplazar por otro tipo de arte. Ya, o incluso hasta como de música libre. O incluso videos que se hayan creado por sí mismos. Hay entendido de que las faltas por derechos de autor se caduca cada 90 días. Sin embargo, es posible que nunca volverá a robar los videos que no les pertenece. Así ha dicho. Posiblemente, para dar unos cambios muy importantes. Y es posible que se rejuelva todo. Y para evitar todo tipo de strike. Tienes que reemplazar todo a capela. E incluso también podrás desactivar la monetización de algún video con derecho de autor. E incluso también podrás probar los videos con derecho de autor para que no les borre o elimine. O incluso lo bloquee. Así, para evitar problemas. Ya. Está claro. Que hacer cosas incorrectamente. Le va a llevar la rescisión de su cuenta. De forma permanente. Ok. Gracias por suscribirse al canal de Mugucops TV. Para hacer que mi canal crezca. Quiero llegar a los un mil millón de suscriptores en el futuro. Pero esta vez, quiero llegar a 100 millones de suscriptores. O pasarse más de 200 millones de suscriptores. Para rebansar a ti, sirvias. Nos vemos muy pronto. Para más videos. Y así logramos nuestro amor. Nacerá el fruto de esta unión. Que la vida nos entregó.